Sabes que esto nunca fue estable Lo nuestro se está muriendo, no lo entiendo Si fuiste tú, si fui yo, si fue el tiempo Nos busquemos culpables Si esto nunca fue estable Papi yo te necesito Si estás lejos tú yo no recito Pero papi quiere abocarte Si esto es lo que estás pa' matarme Pa' matarme, yo también te necesito Te hice una canción pa' que bailemos pegadito Contra la pared, si tú lo quieres Solo si quieres Todos mis amigos me preguntan por vos Yo siempre les digo, vamos a darle al alcohol Que para olvidarte lo necesito Que para no llamarte lo necesito Pero cuando no te tengo Vivo acordándome de ese booty tremendo Y esa noche que lo hacíamos en mi cama Y esa discusión es que no terminaba nunca Papi yo te necesito Si estás lejos tú yo no recito Pero pa' que quiere ir a buscarte Si esto es lo que estás por matarme Por matarme, yo también te necesito Te hice una canción pa' que bailemos pegadito Contra la pared, si tú lo quieres Solo si quieres Solo si quieres Que hay un flex Mari, Mari, Mary The big one Set a nel beat Argentina en la casa Hasta podía ver El sonido del conurbano Radio Brújula Radio Brújula La radio digital del conurbano ¿Estás escuchando? Radio Brújula El sonido del conurbano Seguí prendido Seguí prendido A Radio Brújula Radio Brújula Estás escuchando Radio Brújula El sonido del conurbano Radio Brújula La radio digital La radio digital del conurbano Estás escuchando Radio Brújula El sonido del conurbano Radio Brújula La radio digital La radio digital La radio digital del conurbano El sonido del conurbano Radio Brújula Radio Brújula Estás escuchando Radio Brújula El sonido del conurbano Radio Brújula La radio digital La radio digital La radio digital del conurbano La radio digital del conurbano Periférico Viendo el centro Desde la periferia Política y cultura Nacionales y provinciales Con ojos vecinales Y por supuesto La política local Entrevistas Encuestas Análisis E invitados Muy especiales Periféricos Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, acá estamos En los... ... ... ... ... ... ... Gracias. 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 Están a mitad de vacaciones, a media máquina. Bueno, muy bien. También se recompararán después al equipo, porque somos todos un equipo acá, nosotros y ellos que están siempre colaborando con nosotros. Antes despedimos a nuestro predecesor, Diego Villaino, que tuvo unas amables palabras de bienvenida. Así que ya estamos listos. Y bueno, ya empezamos a comentar lo que tenemos. Hoy tenemos algunos videos preparados, ¿no? Tenemos justamente algo de las vacaciones, ¿no, señor Musillo? Algo, porque en las vacaciones estuvimos laburando también, ya que nosotros estuvimos en Santa Clara del Mar, que no es un destino turístico muy frecuentado, pero que en el futuro se le augura que cada vez va a ser más frecuentado. Y hemos estado dando vueltas, tomando filmaciones y preguntándole a gente sobre la historia del lugar y sobre sus posibilidades turísticas, justamente. Se ve un poco como Villagesel en su momento, que no querían asfaltar las calles y después, bueno, lo tomaron los jóvenes. Sí, por ahora en Santa Clara del Mar sobreviven en la línea de médanos, sobreviven en los acantilados, en los acantilados hay lodos salvajes, todo eso por ahora. Calles de arena también, ¿no? También. Bueno, pero por supuesto siempre todo va modernizándose. Tiene un aspecto de playa patagónica, se parece mucho, por ejemplo, a las grutas. Y eso que está a 18 kilómetros del Mar del Plata. Por eso, vamos a poner y mostrar un poquito de Santa Clara del Mar, que anduvimos por ahí haciendo algunas notas, filmando un poco, para que ustedes, bueno, tengan la oportunidad de conocer un poquito más el lugar. Un paisaje muy bonito, pero aparecemos nosotros también arruinando todo. Bueno, tenemos también un video del arte de seducir, ¿eh? No me digas. Sí. Bueno, a veces aprendo algo. Tenemos acá a nuestro operador, que obviamente también debe ser un seductor, ¿no? Con las mujeres, sí, dice que sí. ¿Cuántas novias? Parejas dos. Claro. Hace el poliamor. Es poliamor, claro. Se inspiró. Está bien, bueno. Esto pasaba, pero ahora hay un nombre para ponerle. Igual pasaba, pero después de ponerle la etiqueta, yo soy poliamor, no me jodan. Claro. Antes, bueno, sí, tengo dos parejas, pero no se definía el rubro. Lo mismo hacen las moscas. ¿Ah, sí? Las moscas practican el poliamor. Y vos viste que están todo el día afastándose las patas. Claro. Bueno, la interpretación de Gabriel en cuanto a la actividad de las moscas, aparte de molestar bastante, bueno, también practican el poliamor. Y aparte, fíjate vos, si serán inclusivas y están con la identidad de género, que las que ponen huevos son las hembras. ¿Ah, sí? Claro. Bueno, también tenemos un cuento, un cuento corto, llevado al video y con algunas imágenes que también siempre nos dejan alguna reflexión, ¿eh? Para polemizar un poco sobre la moraleja sería del cuento. Claro. No es el salto del tigre, es el vuelo del halcón. Es el vuelo del halcón. El salto del tigre lo tenemos que hacer en algún momento. Bueno, eso va a ser en horario nocturno. Cuando tengamos el programa... Condicionado. Triple X, ahí lo hacemos. Este es un cuento popular de Mongolia. Sí, es un cuento popular de Mongolia. Bueno, después lo vamos a tener la oportunidad de ver. Bueno, todo eso y mucho más en este programa que sigue, señor Tommy, con este video. Así. El 26 de febrero de 1927, nace la figura más perdurable del espectáculo argentino, la legendaria Mita Legrano. Llega al mundo como Rosa María Juana Martínez Suárez en Villa Cañaz, provincia de Santa Fe. Tuvo una hermana gemela, María Aurelia, que también fue actriz y tomó el nombre de Silvia Hernández. Su carrera arranca en 1941 con Los Martes Orquídeas. A partir de allí, se protagoniza películas como Un beso en la nuca, como Tú lo soñaste, Pasaporte Río y Vidalita. Casada con el director Daniel Tiner, se retiró del cine en 1965. Tres años más tarde, comenzó su ciclo de almuerzos televisivos que, con intermitencias, aún se mantiene en el aire. Un 23 de febrero de 1949, nace en Coronel Pingles el escritor César Aira. Ha publicado más de 100 libros. Destacan títulos como Canto Castrato, El Volante, Cómo Me Hice Monja, El Juego de los Mundos, El Gato, Mil Gotas, El Perro y Lugones. También es autor del ensayo Coppi y de un diccionario de autores latinoamericanos. Además, es traductor, entre otros, de Stephen King. Un 23 de febrero de 1958, Arturo Frondizi gana las elecciones presidenciales. La UCR va dividida en UCRI con la candidatura de Frondizi y en UCR del Pueblo liderada por Ricardo Balvin. La novedad la dan los votos del peronismo proscripto. En la elección de constituyentes de 1957 se había visto el impacto del voto en blanco. Frondizi negocia el apoyo de Juan Domingo Perón y el líder exiliado ordena votar a la UCRI. Ese caudal permite la victoria sobre Balvin. Un 23 de febrero de 1981 estalla un golpe de estado en España, aunque fallido. Un grupo de guardias civiles irrumpe en el Congreso de los Diputados mientras se vota la investidura del nuevo presidente del gobierno, entonces Leopoldo Calvo Sotelo. Las cámaras de TV captan el momento en que el teniente coronel Antonio Tejero Molino sube el estrado, pistola en mano y secuestra a todos los diputados. En Valencia se declara el toque de queda y los tanques salen a la calle. El rey Juan Carlos se dedica a llamar a los jefes militares y a decirles que no apoya la intentona, cosa que ratifica luego en un discurso por televisión. Sin apoyos Tejero se rinde. La democracia española supere la prueba de fuego de la transición. Un 23 de febrero de 2000 muere una gloria del fútbol. El inglés Stanley Matthews tenía 85 años. Jugó en Stock City y Blackpool. Se retiró a los 50 años en 1965 después de 33 de actividad. Todo un récord. Obtuvo el primer balón de hoyo en 1956. Recibió el título de SAAR mientras todavía estaba en actividad. Jugó los mundiales de 1950 y 1954 con la selección británica. En 710 partidos oficiales jamás fue expulsado. Bueno, fueron las efemérides esas. Las efemérides del día de la fecha. Sí. Feliz cumpleaños, Mirta. Mirta. Es eterna, eh. Y nació en 1927. Saca en cuentas. No es que uno le esté deseando la muerte, por favor, pero llama la atención. Entregó a toda la familia. Entregó al hijo, a la hermana, al marido. Es como un magiclí, tiene 104 años. ¿Cuánto tiene? Ahí anda. No. Está dañando el poste. 96, ¿no? 96 años. Bueno, lo que es admirable es que todavía tenga ánimos, ¿no?, de hacer programas de televisión, de estar ahí, que obviamente es medio exigente también. Sí, eso me dio exigente. Y además, bueno, estaba bastante lúcida desde el punto de vista mental, ¿no? Claro. Que sus ideas sean lúcidas es otro tema. Ah, no, no, bueno. Eso es otra historia. Que no depende de la edad, en el caso de ella, porque cuando era más jovencita decía el mismo espabado. Bueno, está bien. Pero sí, tiene una postura política desde su lugar, o sea, tiene todo servido. ¿Qué idea política puede tener, no? No se sabe bien qué idea política tiene. De la derecha, de la derecha, de la derecha. En su momento apoyaron los militares, y cuando subió el gobierno de Alfonsín, el gobierno de Alfonsín la sacó del aire. Un gobierno democrático la sacó del aire. Y bueno, por eso también no lo querrá los... Y a ella y a Velasco Ferrero. Velasco Ferrero dijo, esto es una patota cultural. Mira, Velasco Ferrero. No me acuerdo mucho de Velasco Ferrero, pero... Bueno, era animador, ¿no? Sí, tenía un problema con el Pecio Justo. También una especie de, si lo sabe, Cante imitando a Galán con poca gracia. Está bien. Es el marido de Diana Sorrero. Sí, sí. Y lo de la efeméride también que me llamó la atención fue cuando asaltaron la Cámara. La Cámara de los Diputados de España, sí. ¿Cómo se metieron todos abajo? Porque apareció el coronel Tejero con una pistola en la mano y gritó, ¡Todo el mundo a peso! Ah, dijo. Todo el mundo, no todo. Todo el mundo a peso porque era medio andaluz. Y todos llegaron a peso. Bueno, fueron cosas, ¿no? Que pasaron en este día, en otros años por supuesto, pero en este día 23 de febrero. Claro, dice que en febrero nunca pasa nada, nunca pasa nada acá en Argentina porque estamos en verano, pero allá en el hemisferio norte... Claro, no están en verano. No, claro, es a veces, es invierno y pasan cosas. Muy bien, somos periféricos, estamos acá a través de Radio Brújula. ¿Qué es la radio? La radio digital del Conduano, por supuesto. Y hay que dejarla siempre encendida. Y por supuesto. Ahí la dejás encendida, bajito, y cuando te interesa algo la levantas. Te vas de vacaciones, también la dejás encendida. Sí, todo el tiempo. Porque si tenés mascotas, tú mascotas también. Y escuchan Radio Brújula. Hay programas de mascotas, señor. También. No había que ponerlo. Muy bien, bueno, seguimos en Periféricos. Vamos ahora a unos consejos comerciales. Destapaciones TC, destapaciones con máquina eléctrica, cloacas, cámaras, baños, cocinas, lavaderos, quinchos, clubiales, columnas, batios y balcones. Destapaciones TC, destapaciones con máquina eléctrica. 11-6501-4671 y 2-1-3-2-2-5-2-3. Te recomendamos a destapaciones TC, porque ellos trabajan con máquina eléctrica. No, nada de trabajar a mano, poniendo la linga, no. Máquina eléctrica, por supuesto, es un método. No lo llames, si tenés corte de luz, no lo llames, porque la máquina es eléctrica. Bueno, esperemos que, si no te desgracias que te tapa la cañera y encima te corta la luz, bueno, eso es un privilegiado. O sea, andate a un bar y esperás que vuelva la luz, claro. Bueno, por eso, destapaciones TC, destapacloacas, cámaras, baños, cocinas, lavaderos, quinchos, pluviales, columnas, patios, balcones, la atención a particulares, restaurantes, colegios, clubes, administración de consorcios, edificios y fábricas. Hace de todo y atiende a todo. Y también trabaja con urgencias. Así que, si tenés una urgencia, también comunicate con destapaciones TC. ¿Dónde? Mirá, te paso el celular. 11-6501-4671. 11-6501-4671. o al teléfono de línea 21-32-25-23. 21-32-25-23. 21-32-25-23. MaxCom Telecomunicaciones. Instalación y reparación de porteros eléctricos. Audio analógico y digital. Provisión e instalación de cámaras de seguridad analógicas. Zona Sur y Cava. 11-4149-6039. Facebook. Arroba. MaxCom Telecom. Bueno, muy bien. MaxCom Telecom es un equipo de técnicos que manejan tecnología de punta. y también, al igual que TC, atienden, son polifacéticos, atienden hogares, comercios, consorcios, edificios, predios, obras en construcción, fábricas e industrias. Te atienden en sitios, según vos los llamás y van ahí a atenderte. O también en su propio laboratorio. Así es. Se ocupan de instalación y reparación de portuarios eléctricos, digitales, como los que son modernos, pero también los analógicos, los viejos, los que usaban la tecnología del Lego. Y eso es importante porque todavía existen y mucha gente tiene esos equipos analógicos. Lo mismo con el audio o con el video. Usted tiene una videocasetera de la de antes que usaba VHS y no sabe, no tiene nadie que se la arregle. Él se la arregla. MaxCom Telecom se la arregla. Lo mismo vale para las cámaras de seguridad, que antes usaban cinta y ahora usaban el chip digital. Claro. Y para reparación y mantenimiento de TV y LED. Así que bueno, ya saben, MaxCom Telecom, para comunicarse real es el teléfono 11 41 49 60 39. Repito, 11 41 49 60 39. Muy bien, seguimos acá en Periféricos a través de Radio Brújula. Vamos a presentar un tema ahora que está relacionado, como habíamos dicho, con el arte de seducir, ¿no? Es un arte seducir, ¿no? Es un arte... ¿Qué tanto hay de cierto en que hay gente que es seductora y otra gente que no lo es? A mí, por ejemplo, me seduce mucho un plato de gavioli con tuco. Y no hacen ningún esfuerzo para seducir. Y algún vinito también. O sea, eso tiene que estar. Eso se da por descontado. Bueno, por eso. Pero para la seducción de otro tipo de seducción, también tenemos un video que de alguna forma explica o dice un poco la postura, en este caso, de quien lo hizo. A postura tuya. Bueno. Sí. De lo que es la seducción y lo que sería el arte de seducir. ¿Cómo hay que hacer para seducir? Bueno, habrá gente que le interesa. ¿Tommy, te interesa seducir? Sí. Claro, ¿cómo que no? Y hay gente que, bueno, no le interesa tanto la seducción, le interesa más... ¿Cómo era? Un plato de gavioli. Un plato de gavioli. Un plato de gavioli y un vinito acorde. Tenía un amigo que decía, no, me interesan las dos cosas. El plato de gavioli, antes no. Tiene que ser después. Claro. Si no, está pesado y todo. Sí, no hace mal. Antes no. Pero después el plato de gavioli puede estar, tranquilamente. Bueno. Pero para los seductores, los que les gusta la seducción y a los que no les gusta también, tenemos este video. Encantar, impactar, deslumbrar o simplemente seducir. Lo cierto es que una de las emociones más intensas de la vida y a la vez la más buscada, es la incomparable sensación de seducir y sentirse seducido. ¿Quién no ha tratado entonces de alcanzar ese estado entre ideal y mágico? Y si bien, la seducción puede estar en un sonido, en un paisaje, en una fragancia o en cada síntoma de vida, la que más profundamente nos conmueve es, sin duda, la del amor. Porque esta compañía de viaje se instala en nosotros, cambiándonos la vida cuando llega y también cuando se va. El arte de seducir no se aprende en una escuela, en una facultad o en un posgrado. Es un arte tan antiguo como la misma humanidad y tan profundo como la propia esencia. Por eso, seduce a tu pareja porque si no lo haces, seguramente alguien más lo hará. Y no te quejes si te han dejado, porque el mayor responsable no es el que se ha ido, sino el que no lo ha sabido retener. Seduce con una mirada, con una frase, con una caricia. Seduce con una fragancia, con un beso, con una sonrisa. Seduce con todas las fuerzas que tu talento te permita. Porque no existe una unión más real y poderosa que la que siente el que ha sido seducido. Porque la seducción es un arte renovado, personal y creativo. Un sentimiento dormido que en cada mujer y en cada hombre está esperando despertar. La verdadera seducción es una mística, una ilusión, una idílica fantasía a la que no vemos llegar. La seducción simplemente aparece de pronto, se instala en nosotros y empieza a compartir cada momento de nuestra vida. O será tal vez que hace que cada momento sea distinto, especial y sobre todo intensamente vivido. Bueno, esa fue justamente la nota. El video es de la seducción, del arte de seducir. Y bueno, cada cual sabrá con qué seduce, ¿no? No me enseñaste a seducir. Punto uno, haces tal cosa, punto dos, no hagas tal otra. Es un poco más fácil. Había unos consejos en Google del libro de Don Seductor, que eran hechos en broma, ¿no? Por supuesto. Sí, el famoso Don Seductor escribió tres libros, pero si están todos hechos en joda. Pero bueno, hay alguno que podría ser de toma en serio. Enseñaba cómo seducir. Saludamos ahí por la vitrina a Willy, que nos vino a visitar. Bueno, pero por eso, cada uno sabrá, tendrá su arma de seducción. Le vamos a preguntar acá al señor que tenemos acá, operador, señor Tommy. ¿Cuál es el arma de seducción que usa Tommy? El arma de seducción que usa Tommy es la labia. El no parar de hablar y hacer reír a carjajadas a la seducida, básicamente. Mirá, mirá qué bueno eso, ¿eh? Es una buena arma, ¿sí? Sí, 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 ¿no? Justamente tener buena onda, buen ambiente, divertir a la gente. Hace que cuando vos llegás a un lado, te dices, uy, vino Tommy, qué suerte. El alma de la fiesta. Claro, no, es verdad. Hay gente que te levanta el ánimo, simplemente con su presencia. Sí, como hay gente que te lo baja, justamente. Como hay gente, sí, que te rechaza, ya viste. Ya siempre viene con problemas, viene con la cara gastando por el piso. Sí, que siempre tienen drama, te cuentan todos sus dramas, los magnifican, los exageran. Y bueno, por eso. Todos los hijos, están los dramas, pero los viven de una manera muy... Sí, viven la vida muy dramática. Es una ópera su vida. Exactamente. Pero va, muy buen método, ¿eh? No tenemos a nosotros dos operadores para preguntarles cuál es el método de seducción, pero... Linda música, le pusiste el video, un día de domingo, un tema de Tom Chauvin, que popularizó al costa, que era seductora como nunca. Este... Y eso sí, porque ahora seduce de acá, seduce de acá. Acá estamos en Argentina, así seducía a este, seducía. Así hablaba... Obvio, chico, seduce. Bueno, sí, bueno, la música a veces... Vos estabas pensando en el mercado latinoamericano. También. Ah, bueno. Así sí, pues sí. Bueno, proyectamos a ese mercado también. Sí, de aquí a Colombia. Bueno, después del tema de seducción tenemos otro tema, otro tema que va a presentar el... Profesor Musillo, que es la incursión que hicimos, ¿no? En Santa Clara del Mar. Contanos un poquito. Sí, en principio nos fuimos allí de vacaciones, ¿no? Este... Pero como comentaba, adelantaba hace un rato, eh... No podemos con nuestro genio y mientras andábamos dando vueltas por ahí, vimos algunos detalles interesantes que hacen a la historia del lugar y a su potencial turístico, porque es una playa de características patagónicas, similar a las rutas, como dije, que está en Río Negro, a tan solo 18 kilómetros de... 18 kilómetros de línea recta. De Mar de Plata, sí. De Mar de Plata, porque recta son 21 kilómetros. Este... Pero está ahí cerquita y tiene todavía playas anchas, líneas de medan, los acantilados, vida silvestre, los lodos de los acantilados, los aguiluchos que sobrevuelan nuestras cabezas pegando estridentes gritos y que se coman la sobra de nuestra comida. Sí, lleno de aguiluchos, justamente, que, bueno, son aves rapaces, ¿no? Sí, sí. Predadoras. Que también había, yo vi bastantes palomas, ¿no? No sé si no los atacan o qué pasa. Y, no sé, las palomas algunas veces caminaban entre los aguiluchos completamente desprevenidos. Tal vez los aguiluchos tengan mucha comida y no atacan a las palomas porque también los he visto peleándose con las gaviotas por peces. Así que por ahí tienen demasiada comida y dicen, bueno, vamos a perdonar a las palomas. Y por ahí la dieta del aguilucho está más el pescado, ¿no?, que la paloma. No sé, a mí no me atacaron. No sé, pescado yo he comido, paloma no comí nunca, así que no sé qué sabor tendrás. Yo una vez en un estudiante chino me dieron un pollito que era así chiquitito, sospecho que era paloma. Y te dijeron que era pollito. O era un pollo enano o era una paloma. Y los chinos comen murcielas, esas cosas, costumbres que tienen, bueno, por supuesto. Sí, por eso decía, un amigo mío decía, tenemos que averiguar bien qué están comiendo los chinos en este momento para saber cómo viene el año que viene. La pandemia del año que viene. Bueno, muy bien, entonces, presentado este video, pequeño video, no tan pequeño, pero de la actividad que tuvimos en Santa Clara del Mar y, bueno, todas las atracciones lindas que tienen. Bueno, también hicimos conexiones interesantes con la radio local, así que alguna vez vamos a hacer un duplex. Bunker se llama la radio, ¿no? Bunker. Si no me falla la memoria. Bueno, muy bien, sí, sí, vamos a conectarnos entonces. Bueno, vamos, ¿te parece el video? Sí, ya. A tan solo 18 kilómetros en línea recta de Mar de Plata, las playas de Santa Clara, menos intervenidas por el ser humano, lucen mucho más patagónicas. En muchos sitios presentan acantilados muy similares a los que pueden encontrarse más más lejos hacia el sur, en el balneario guirnagrino de las Brutas. Y como allí, se hayan oladados por decenas de esas cuevitas a las que debe su nombre. Claro, estos acantilados han sido tallados por el viento y el mar, en roca sedimentaria, muy blanda y hasta frágil, tanto que puede deshacerse con los dedos. Cosa que han averiguado los loros, que en Santa Clara, igual que sus primos de las grutas, excavan en los acantilados amplias roquedades y profundos túneles para establecer sus nidos, debilitándolos así de tal modo que son frecuentes los derrumbes. Las siete escolleras de Santa Clara, en cambio, consisten en una acumulación de grandes fragmentos de roca dura y resistente, la llamada piedra marda y plata. Sucede que dichas escolleras son artificiales, construidas en la década del 40 del pasado siglo, con material extraído de canteras lejanas, ubicadas en Sierra de los Padres y Tandil. Se trata de hortocuercitas que datan entre 460 y 480 millones de años, por lo que no es raro encontrar en ellas rastros fósiles. Como estas huellas, dejadas por los gigantescos gusanos tunicados de la prehistoria, al agastrar sus vientres por lo que entonces era el blando fango de las playas de un mar somero, cálido y de baja salinidad. O como puede apreciarse en esta roca, hallada por nosotros sobre la línea de marea, el guardo del recuerdo de una elegante planta acuática. Nuestros antepasados cabernarios también vagaron por estas costas. Aquí vemos piedras de fogón, como las llaman los arqueólogos, es decir, piedras que presentan evidencia de haber sido sometidas a intenso calor en alguna hoguera, donde tal vez los cabernarios hayan asado a alguno de estos simpáticos bichitos. Nótese el tamaño del megaterio en comparación con el mío. Estos perezosos gigantes solían alcanzar 6 metros de altura cuando se alzaban sobre sus patas traseras, como el de estas culturas. En esta posición pelaban las ramas bajas de los árboles, pues eran herbívoros. Aunque las formidables uñas de sus manos, curvas y afiladas como hoces, eran capaces de poner en fuga hasta a los feroces tigres dientes de sable. ¡Gale, Titor! ¡Ja, que no serías capaz de hacerle eso a semejante gatito si pudiese ronroñar! Y aquí les enseñamos al gliptodonte, otro herbívoro, especie de criquincho con esteroides. Este es el llamado clavicaudatus, que en latín significa cola con púas. Se defendía muy bien con ella, pero no todos contaban con esta arma. Esta colita que se conserva en el museo de Mar Chiquita lo demuestra. El mar suele ser más violento en esta zona y las escolleas, concebidas como defensas costeras para evitar que las olas se coman la playa, reciben de ella fuertes castigos. Pero esto tiene también su ventaja. Estas olas son ideales para la práctica del surf, la navegación con kayak o el simple barrenado. Este verano, Santa Clara del Mar recibió un verdadero aluvión turístico. Solo en enero, el Observatorio Argentino de Turismo calculó un 96% más de visitantes que en el mismo mes del año anterior. En tanto, la cercana Mar Chiquita, en el mismo municipio, repó al 100%. Santa Clara, una ciudad de 7700 habitantes fundada en 1949, tiene sin embargo una vieja leyenda, más vieja de hecho, que ella misma. Circula entre su gente, tan viva como las gaviotas y los aguiluchos, hasta tal punto que se ha transformado en una verdadera marca de identidad que ha dejado su impronta en la toponimia local y en la misma educación de sus niños. Se trata de la leyenda del viejo contrabandista. Un tal Peter Romoson, o Rofloson, noruego o sueco, que, se dice, valió su barco en estas costas tras una furiosa tempestad. Contrabandista, dicen unos, o pirata, dicen otros. Al parecer esto habría ocurrido a fines del siglo XIX. El viejo Peter habría desembarcado solo con un misterioso cofre de cuello. Con los restos de su barco naufragado, levantó un almacén de ramos generales, que surtió, comprando la mercadería, con misteriosas monedas de oro de misteriosa procedencia. Vivió así 20 años, y hasta se casó con una lugareña, Lili. Lili, hija de un puestero de estancia. Pero un buen día, desapareció, tan oscuramente como había parecido. Solo habría dejado tras de sí una lacónica nota, gracias, y un mapa confuso, consignado a Lili, que marcaba dónde habría enterrado su tesoro. Muchos lo buscaron, siempre, infructuosamente. O jamás existió, o sigue allí, en algún sitio, bajo los médanos entre Santa Clara y Mar del Plata. Lo cierto es que hoy, la rotonda de entrada a Santa Clara se llama del Viejo Contrabandista. Como asimismo, el principal restaurante de la ciudad, que recibe, entre sus puertas, un efigie del legendario marino escandinavo, tallado en madera y a mano por un anónimo artista local. Bueno, un poco, ¿no?, lo que vimos, estuvimos braneando, por supuesto, y pasando allí en Santa Clara del Mar, lo pasamos bastante bien, lindos días, lindo tiempo. Y en este restaurante, donde estaba el efigie del Viejo Marinero, se comen muy bien. Se comen muy bien en ese restaurante, y yo te voy a contar también. ¿Qué puede ser peor estar cenando ahí, en el restaurante del Viejo Contrabandista? ¿El Viejo Contrabandista? El Viejo Contrabandista. Estar cenando ahí con tu hermana y el plomo de tu cuñado, perdón por la sinceridad brutal. ¿Tenés otro coñado? Y que entre al restaurante... ¿Quién? Y que entre al restaurante una ex tuya... Opa. ...acompañada por su actual. ¿No? ¿Qué puede ser peor que eso? Que el actual sea musculoso, con un hoyero en lavadilla y un pelo rubio rizado. No, no es para tanto, no es para tanto. Pero la situación, bueno, no fue cómoda, ¿no? ¿Qué te parece, Tommy? Es feo, ¿no? Que te pase eso. Es feo, sí, un poquito. Es un pinchoso al corazón, sí. Exacto. Se te adelanta la comida. Bueno. Y usted que no bebe vino. Vino, claro. Porque si no, el alcohol consuela. Para olvidar, ¿no? Pero, bueno, los dos, tanto esta persona como yo, mantuvimos una tensa calma. No sé si se dice así, ¿está bien? Sí, sí, sí. Una tensa calma que pese de la tempestad. Cara de póker los dos, ¿eh? Lo ya pasó al lado mío, acompañada. Yo, cara de póker los dos. Este... A veces la cara de póker, porque si es la cara de joker, puede ser jodido. Yo vi una película donde joker es medio... Medio satánico. Bueno, yo no me vi la cara que tenía, pero supongo que... Bueno, pero sí, viste, simulando, porque lógico, ¿no? No comprometer a la persona. Este... Bueno. Mi mamá tenía, para estos casos, cuando nosotros éramos jóvenes y adolescentes, andábamos noviando, tanto mi hermana como yo, y nos pasaban unas cosas como esta. Nos cantaba algo... Porque el despecho te está matando... Pero... Es buena modificación de la letra del famoso Paso Doble de la Galicaia. Bueno, sí, ella nos cantaba eso, no sé. Esto y se divertía bastante. Bueno, María, que es esta persona, no vamos a decir el apellido para no escarcharla. María, hay un millón de Marías. Y... Empezando por la Santa Virgen. Sí. Después nos comunicábamos así, yo la felicité, ¿eh? La felicité por la nueva víctima. No, no, mentira, mentira, mentira. No, no, es una gran persona. Ahí sí demostraste que el despecho te está matando. No, no, es una gran persona. La felicité, qué sé yo. Bueno, nos saludamos y, bueno, ese fue un episodio. No ha pasado más de la aventuría, de la aventuría de la vida del seductor. No. De, bueno, de las cosas que pueden pasar, ¿eh? Que a un seductor le pasan estas cosas. Como decía Tuzán, puede pasar, ¿no? Y pasó justamente encontrarte con una ex. Y como dice la ley de Murphy, si puede pasar, va a pasar. Va a pasar. Bueno, pero con eso también la pasamos muy bien, ¿eh? Aún así. Aún así. Bueno, seguimos acá en Periféricos. No tenemos a la Periférica que nos acompaña siempre. Que sabemos las cosas que hubiera comentado de este último intervención, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero lo tendremos. Ya tendremos el próximo programa, no el otro. Bueno, en este programa que se emite por Radio Brújula. Periféricos por Radio Brújula que sigue con unos consejos comerciales. Destapaciones TC. Destapaciones con máquina eléctrica. Cloacas, cámaras, baños, cocinas, lavaderos, quinchos, fluviales, columnas, patios y balcones. Destapaciones TC. Destapaciones con máquina eléctrica. 11-6501-4671 y 2-1-3-2-2-5-2-3. Bueno, destapaciones TC, sí, te atiende en urgencias, ¿eh? Sobre todo, así que si tenés algún problema urgente, llama a destapaciones TC. También hacen todo trabajo de plomería, ¿eh? Así que son completos. Recordá que trabajan con máquina eléctrica y obviamente con el mayor nivel técnico, por supuesto, para solucionar cualquier problema que tengas, ¿eh? Atienden particulares, restaurantes, colegios, clubes, administración de consorcios, edificios y fábricas. Destapan cloacas, cámaras, baños, cocinas, lavaderos, quinchos, pluviales, columnas, patios, balcones. Bueno, hacen todo tipo de trabajo. Y también reciben pago fácil. Pago fácil, no. Mercado pago. Y todas las tarjetas de crédito. Eso es bueno, porque hay que expandir los modos de pago. Exactamente. Para que no tengas... En la actualidad, ¿viste? Claro, no tengas ninguna dificultad en el pago. Por supuesto, el pago, tenés que hacerlo. Pero, si mencionás que sos oyente del programa Periféricos por Radio Brújula, te van a hacer un descuento. Ah, no digas. Qué bueno. ¿Cómo hago? Porque yo no soy oyente. Bueno, pero a vos también, porque yo hablo por vos y te van a hacer un descuento. Ah, bueno, bueno. Así sí. Realmente es un nunca mejor puesto de nombre, ¿no? Es un verdadero turismo carretero. Claro, comunicate con Carlos al teléfono 11-6501-4671, 11-6501-4671. Y si no, al fijo, 21-32-25-23. 21-32-25-23. MaxCom Telecomunicaciones, instalación y reparación de porteros eléctricos, audio analógico y digital. Provisión e instalación de cámaras de seguridad analógicas. Zona Sur y Cava, 11-4149-6039. Facebook, arroba, MaxCom Tele. Bueno, otra vez nos encontramos con este equipo técnico de verdadero MacGyver. Cada uno es un MacGyver, por separado. MacCom Telex atienden hogares, comercios, consercios, edificios, predios y obras en construcción también. Todo tipo de proyectos, fábricas e industrias. Y tienen la atención en el sitio, van a ver la máquina, si usted tiene que instalar una cámara, por supuesto. O en laboratorio, si llevan el aparato, el laboratorio lo revisan consensudamente. Y lo importante que yo siempre subrayo es que atienden también, no solamente los equipos modernos que son digitales, sino los analógicos, los antiguos, esas máquinas que vos tenés ahí arrombadas, una videocassetería que te quedé, que no sabes para qué diablo la tenés. La podés restaurar y podés ver tu viejo VHS y después si querés copiarlo en formato digital. Y además atienden todas las marcas, ¿eh? No hay ninguna marca. No, esa no la atiendo, no consigo repuesto. O al revés, no, esa sí, pero te cuesta más cará porque es una marca descontinuada. Así que ya saben, audio, video, cámara de seguridad, reparación y mantenimiento de TV y de LED, más Contélex al 11, 41, 49, 60, 39. Repito, 11, 41, 49, 60, 39. Entonces quería decir algo justamente para que vean que nosotros también, a nuestros anunciantes que recomendamos tanto también, nosotros nos atendemos con ellos. A mí una parte de mi casa se quedó sin luz, el living. Ajá. No sé qué pasó. Después tengo luz en... Tenía luz en toda la casa menos en el living. Menos en el living. Tengo en la cocina, tengo en un departamento, ¿no? En la cocina, en el baño, en la habitación. Pero en el living no. Y lo llamé a Damián, que se llama uno de los técnicos de Max Contélex y va a venir mañana. Va a venir mañana a ver justamente si solucionarme el problema porque estoy con una bombita que puse ahí, improvisada, pero obviamente tengo que solucionarlo. Así que va a venir, ¿eh? Ven a amar que venga y te solucione porque si no, en casa del río, cuchillo de palo. Claro. Estamos hablando todo el tiempo de las bondades. ¿Sabes? Sí, ahora yo le decí, mirá que soy oyente de... Sí, sí, sí. Ponete la mano... Y te agarren el cuento. Ponete la mano en el corazón. Bueno, muy bien. Pero el problema es ponerse la mano en el corazón porque tenés que ponerlo por la boca y la delgante. Claro. Vomitas. Sí, no, no. Es complicado. Bueno, estamos acá en Radio Brújula, a través de la radio digital del Conurbano. La radio digital del Conurbano. En el programa Periféricos. Estamos con equipo reducido, ¿eh? No está ni Ann, ni Iván, ni Gloria Blasiotto, que es la que compone este tridente. Este... Aunque no lo veamos, eso siempre está, y aunque no la veamos, Gloria Blasiotto siempre está. Ann y Iván están agarrando la pala en este preciso instante. Así que, nada. Agarrando la pala, ¿qué están haciendo los zanjas? No, Iván está en la facultad y Ann está trabajando. Así que, nada. Ah, bueno. Está bien. De vez en cuando trabaje, porque esto que hace acá no es trabajo. No está en la facultad, entonces. No está, sin hacer nada, me refiero. Está en la facultad. Bueno, sí, está bien. Están haciendo cosas importantes de media, ¿no? Escuchándonos a nosotros. Exactamente. Bueno, tenemos el próximo video. En este video habíamos hablado de un cuento corto. ¿Qué dijimos? Los cuentos siempre traen alguna reflexión, algo para pensar, para analizar. Así que, es importante tomar, ¿no? Justamente la reflexión. ¿Es un cuento, como bien dijiste vos? Un cuento popular de Mongolia, sí. Anónimo. Es anónimo. Como todos los cuentos populares que circulan durante mucho tiempo, de boca en boca, hasta que alguien lo recoge y lo anote. Exactamente. Y, bueno, está por supuesto armado con audios, videos, fotos y también con efectos, ¿no? Justamente para recrear un poco esto de este cuento que se llama El vuelo del halcón. Ya lo ponemos. Un rey recibió como obsequio dos pequeños halcóns. Y los entregó para que los entrenara. Pasados unos meses, el maestro le informó al rey que uno de los halcones, estaba perfectamente, pero que al otro no sabía lo que le sucedía. No se había movido de la rama donde lo dejó desde el día en que llegó. El rey mandó a llamar curanderos y sanadores para que vieran al halcón. Pero nadie pudo hacer volar al ave. Encargó entonces la misión a miembros de la corte. Pero nada sucedió. Al día siguiente, por la ventana, el monarca pudo observar que el ave aún continuaba inmóvil. Entonces decidió comunicar a su pueblo que ofrecería una recompensa a la persona que hiciera volar al halcón. A la mañana siguiente, vio al halcón volando ágilmente por los jardines. El rey pidió que le trajesen al autor de ese milagro. El rey preguntó, tú hiciste volar al halcón. ¿Cómo lo hiciste? ¿Eres mago? Intimidado, el campesino le dijo al rey. Fue fácil, mi rey. Solo corté la rama y el halcón voló. Se dio cuenta que tenía alas y se largó a volar. ¿Sabes que tenés alas? ¿Sabes que podés volar? ¿Y vos? ¿A qué te estás agarrando? ¿De qué no te podés soltar? ¿Qué estás esperando? Para aprender a volar. Puedes creer, puedes soñar, abre tus alas, hoy es la libertad. Y no pierdas tiempo, escucha al viento, canta por lo que vendrá. No es tan difícil que aprendas a volar. Bueno, fue el cuento del vuelo del halcón, que siempre y justamente en estos tipos de cuentos cortos nos dejan pensando, nos dejan una reflexión. Traté de hacer eso con el tipo que vino por darme el árbol, corté la gama, pero se hizo pomada contra el piso, se rompió la gama. No prendió a volar. Al hombre no, al hombre no. Pero... Claro, pero se dio cuenta que no tenía. No tenía, bueno, lo comprobó de esa forma, a los golpes. Pero sí, sobre todo la gente mayor, los chicos de ahora están más desestructurados que nosotros, viven en este sentido, de una forma menos comprometida, sin tradiciones, sin cosas que lo presionen. Pero la gente mayor... Sin una mochila pesada atrás que no te deja caminar, claro. Pero la gente mayor, la gente de nuestra edad, ya sí, venimos con cosas a veces aprendidas, pero que eran otros tiempos, otra vida, otros momentos, y la seguimos llevando en nuestras costumbres, en nuestras tradiciones, y a veces no es bueno seguir arrastrando todo ese tipo de cosas. Hay que ser libre, hay que volar, ¿no? De alguna forma, hay que buscar tener una vida que queremos, la que nos gusta, ¿no? La que nos han diagramado. Está bueno el cuentito porque justamente son dos los halcones. Entonces están en la paidad de condiciones. Los dos son halcones y los dos tienen la misma edad. Y uno vuela y el otro no. No es que uno haya un halcón y el otro haya un cisne. Ah, y los seres humanos también suelemos tener así, ¿no? A veces esa dualidad, que algunas personas son más libres, más independientes y otras no. Pero bueno... No desarrollan toda su capacidad, todas sus condiciones, porque si, verdaderamente, tomando la metáfora, ¿no? Si tenés alas, las puedas usar para volar. Si no, no las tendrías. Exactamente. Bueno, llegamos así al tema número 7, señor Tommy. El tema número 7, ¿qué es? ¿Qué es? El tema 7 siempre es complicado. Es nuestra despedida. Es nuestra despedida. Ah, oíte, te dije que era complicado. ¿Él? ¿Por qué perder las esperanzas? No, ya no vamos a volver. A nosotros no nos pierden tan fácil. Claro que sí, vamos a estar, ¿eh? La semana que viene, acá, haciendo este programa, sin la... Vamos a tener a la señora Gloria Blasiotto a través de algún audio, algún video, ¿no? Sí. Porque aunque no esté presente... Nos llegamos a tiempo para este programa, estaba planificado, pero no, no hicimos a tiempo. Bueno, pero para la semana que viene va a tener que trabajar. Te cuento que en la operación técnica y musicalización estuvo el señor Tommy, por supuesto, manejando magistralmente los controles y sacándonos al aire. Y los espíritus tutelares de Iván y Anne. Exactamente. Están flotando por ahí, yo los vi. Ausente con aviso. Y bueno, la operación técnica, ya lo dijimos, estuvo Tommy, la conducción y producción del señor Musillo y yo. Y le decimos que vamos a estar, ¿eh?, el próximo jueves aquí con ustedes. El jueves lo voy a mostrar el jueves que viene y les voy a enseñar cómo gritaban de verdad los dinosaurios. No gritaban como los de Chuyas y Park. ¿Ah, no? No, no tenías acogido a termodizantes. Bueno, vamos a tener la voz de los dinosaurios acá en Periféricos. Y también la de Pichetto, ya que hablamos de voz de dinosaurios. También la voz del dinosaurio Pichetto. Bueno, sí, nos vamos, ¿eh?, nos vamos hasta el próximo jueves. Acá en este programa, ¿qué se llama? Periféricos. Periféricos.